Es morralla útil Un stack, por favor Gracias Un stack, por favor Ah, era esto Claro, porque esto... Es que aprendes muy poco Con el carbón ya El carbón lo voy a utilizar Para que otro aprenda, en tu caso La verdad Porque utilizarlo para que aprendas tú Va a ser un mal gasto de cojones Un realmente Un mal gasto de cojones Pero intentes tener la creación Quiero decir, que no te guste Porque hay un mal gasto de cojones Un mal gasto de cojones Vale, sí, eso es lo que necesito. Toco, Toco, y Toco por si acaso. A ver, hijo mío. Toco, Toco, y Toco por si acaso. 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 No, justamente he puesto lo que no debía. ¡Eh! ¡Te he visto! ¡Grava! A 22 de grava. Ahí ya está, ¿no? Sí. De hecho, voy a aprovechar. Dejar esto, esto, esto. Esto, esto. Y ya, porque el resto es utilitario. Ok. Aquí tiene que haber por cojones, creo. Porque encontramos una zona de grabar La zona de grabar Se que me quedan, pero son las 8 ya A las 10 empiezan a aparecer bichos Y como me de cualquier cosa estoy muerto La zona de grabar La zona de grabar La zona de grabar La zona de grabar Venga que quiero dormir ya Vale ya puedo La zona de grabar 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 Creo que casualidad tío No, no, no. No, no, no.